Son imponentes y su capacidad es impresionante. Son los ojos de los agentes de la patrulla fronteriza en el cielo que a partir de septiembre comenzarán a vigilar la frontera muy cerca de El Paso, Texas y podrían salvar vidas. Va a dar más oportunidad de rescatar a estas personas que quizás se queden ahí extraviadas o que necesiten asistencia médica. Pero el anuncio de la instalación de los globos hechos por el legislador Gabe Vázquez prendió los focos de alerta entre las organizaciones de la frontera como la Texas Border Coalition, que dice que la tecnología empujará a los migrantes a zonas más inhóspitas. Ya que ellos saben lo que está pasando por aquí, van a pasar por allá. Y eso es más peligroso. Las autoridades de aduanas y protección fronteriza los han operado especial aquí en la frontera del Valle del Río Grande, donde han sido importante herramienta pero tiene también sus inconvenientes. No detiene ni previene. Un migrante al ver un globo en el aire nos va a decir, ah, mejor regresamos a casa. Ahora los aerostáticos serán colocados muy cerca de El Paso, en una región que es bastante concurrida por inmigrantes irregulares. Pero, ¿puede este tipo de tecnología detener su llegada? Esos son los obstáculos. Manon impedimento para que el migrante cuando quiere moverse e ir al lugar que él tiene como destino lo va a hacer. Los expertos dicen que Estados Unidos debería invertir en los países donde se origina la migración para atacarla desde su raíz. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.